Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Tú porque yo eras quien te amaba Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Tú porque yo eras quien te amaba Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo Porque yo podré amar como te he amado a ti Pero a ti no te amará como te he amado yo Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Tú porque yo eras quien te amaba Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Tú porque yo eras quien te amaba Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo Porque yo podré amar como te he amado a ti Pero a ti no te amará como te he amado yo Pero a ti no te amará como te he amado yo ¡Gracias!